Estamos dando cuenta que cada día que vivimos, cada día que ministramos en nuestras iglesias locales o donde vamos y llevamos el Evangelio de Jesucristo, las cosas no están mejorando y el Evangelio va a seguir adelante, la gente se va a salvar, la gente va a ser transformada y ese es el objetivo principal del Evangelio, que la gente sea transformada. Pero en esta tarde, mis hermanos, vamos a reflexionar, nosotros los pastores y yo me incluyo con ustedes igualmente en esta asignación o en esta responsabilidad pastoral que tenemos y vamos a reflexionar sobre un tema que es crucial para nosotros, los pastores, para aquellos que hemos sido llamados para pastorear y guiar a la grey de Dios. Tenemos que tener algo muy claro y se nos ha estado enseñando ayer y por esta mañana que tenemos una responsabilidad, es una responsabilidad muy seria hermanos y es guardar el mandamiento y eso es lo que yo quiero tratar en estos minutos de que reflexionemos como pastores en esta tarde lo que es guardar el mandamiento, para que nosotros como pastores podamos tener un mismo sentir y como decimos en inglés, we will be on the same page, para estar en la misma página todos nosotros. Recordemos algo hermanos, que nosotros de este lado de la eternidad, en este mover de Dios que empezó hace 41 años y más, que nosotros conocemos como casa de oración, somos un mover de Dios, no somos el único mover de Dios, pero somos un mover de Dios en la cual todos nosotros debemos estar en un mismo sentir y en un mismo parecer, amén. Y aunque no lo crea así es hermanos, debemos de, si no logramos esto en esta semana que hemos estado aquí o en estos días y salir de este lugar mañana o pasado mañana a nuestras iglesias locales, a nuestro campo de trabajo, si no lo llevamos en nuestra vida hermanos, no va a funcionar usted el que no está de acuerdo, ¿me explico? Por eso es importante en esta tarde guardar el mandamiento. Dice Pablo en su carta que escribió a este joven Timoteo en su capítulo, en su primera carta, capítulo 6, Pablo le escribe una encomienda a Timoteo y creo que aplica perfectamente en nosotros, de hecho yo aconsejo a cada pastor que siempre, y yo creo que lo hace hermanos, no voy a pensar que no, que yo pienso que no, pero esta es una de las cartas que nosotros debemos estudiar continuamente, primera, segunda, de Timoteo, Tito y Filimón, son cartas que debemos estudiar de una manera continuamente para ir recreciendo nuestro llamado como pastores, pero mire lo que dice Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, oiga bien, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿hasta cuándo hermanos? ¿Cuándo es eso? Lo más probable es que tú, lo más probable, si Dios tarda 100 años en venir, ¿estarás aquí? Lo más probable, digo yo, si Él todavía retarda su promesa, yo le pido a Dios que no, por lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero fíjate, dice que debemos de retenerla hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará Él bienaventurado y sólo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz incesible, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver, el cual sea la honra y el imperio, se dirán, amén. En primer lugar, mis amados pastores, somos llamados a guardar el mandamiento de Dios en nuestra vida personal y ministerial. Oiga bien, el llamado es personal y es ministerial. Nuestra relación con Dios debe ser nuestra, hermanos, prioridad más alta que tenemos como pastores. Nuestra relación con Dios, en eso va a estar el enfoque de nuestro ministerio siempre, mi relación con Dios, ¿qué tanto tiempo paso yo con Dios? ¿Cuántas horas yo paso con mi Dios, con mi Señor? Debemos de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Nuestra responsabilidad como pastores es buscar de todo corazón, buscarlo continuamente como, hermanos, en oración, en el estudio de la palabra y en la comunión con el Espíritu Santo. Son tres factores importantes. La comunión, en la oración, en el estudio de la palabra, no solamente leer la palabra y eso es algo que yo he aprendido a través de este ministerio de casa de oración. En los 15 años que somos parte de este mover de Dios, me he dado cuenta que tan importante es el estudio de la palabra de Dios. No solamente leer la Biblia, es estudiar la Biblia, ver realmente las riquezas que hay en la palabra de Dios. Tenemos como obligación de nosotros estudiar la palabra de Dios, pero también tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué tan importante, hermanos, es el mover del Espíritu Santo en nuestras iglesias? ¿Qué tan importante es que Dios vaya dirigiendo el servicio, la reunión, el culto, lo que usted le ponga ahí, que Dios vaya obrando poderosamente? Muchas veces nosotros estructuramos, no sé si está la palabra correcta, recuerden que soy pocho, pero ponemos una liturgia, pero creo yo que necesitamos el mover del Espíritu Santo, necesitamos que Dios empiece a tocar los corazones a través de la alabanza, por eso nosotros como casa de oración cantamos la palabra de Dios, porque cuando cantamos la palabra de Dios, Dios empieza a obrar en esas almas que necesitan de Dios, hay personas que pueden ser alcanzadas por la palabra, bueno, van a ser alcanzadas por la palabra, pero por la palabra cantada, hay personas que van a ser restauradas por la palabra cantada, por eso es necesario, hermanos, que nosotros dejemos que Dios mueva, se mueva en su pueblo. Este llamado, hermanos, de guardar el mandamiento, nos desafía a examinar nuestras vidas y asegurarnos que estamos viviendo en obediencia a la palabra de Dios. De repente queremos quedar bien con el hombre, pero recuerda, hermanos, con el hombre va a ser muy difícil quedar bien, va a ser muy difícil, pero yo le aseguro que usted puede quedar bien con Dios, usted puede quedar bien con la palabra de Dios, solamente que la obedezca, pero el hombre no, el hombre es difícil, porque usted puede obedecer al hombre, pero el hombre cambia, en una hora cambia su manera de pensar, en días cambia su manera de pensar, en meses cambia su manera de pensar, y tú dices, pero que no pensabas de esta manera, pensaba, pero ya no, la palabra de Dios permanece para siempre, Dios permanece para siempre, por eso sí debemos de quedar bien con Dios y será a través de su palabra. Necesitamos, pastores, ser modelos de integridad, necesitamos ser modelos de integridad y de santidad, como guardando nuestras vidas sin mancha ni reproche, que tan importante, hermanos, es tener un buen testimonio, ayer nos hablaba el pastor Chuy del buen testimonio que tenían estos diáconos, eran hombres de buen testimonio, nomás pensemos, hermanos, en servir mesas, tienes que tener un buen testimonio, ser hombres llenos del Espíritu Santo y ser hombres con sabiduría de Dios, es importante nosotros como pastores, hermanos, en el tiempo que vivimos, que nadie tenga nada mal que decir de nosotros, que lo pueda comprobar, ese es el problema. Yo sé que hay dichos por ahí, que cuando el agua hace ruido o cuando algo así. Necesitamos ser hombres sin reproche, hombres que tienen integridad, que nadie te acuse, que nadie nos acuse, hermanos, eso es importante en la iglesia, porque cree que ha habido tantos fracasos en muchas iglesias, de fraude, de abuso, porque los hombres no han guardado su integridad, pero nosotros sí. esto significa que apartamos, nos apartamos de todo pecado, hermanos, de liberado. Significa mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los demás. Si usted recuerda lo que el escritor a los hebreos dice en el capítulo 13, versículo 7, mire lo que dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Acordaos de quién? De vuestros pastores. ¿Qué tan importante, hermanos? Porque aquí pareciese, y que el escritor está diciendo, que cada uno de nosotros debe de acordarse de los pastores, quien haya sido su pastor, que hoy es nuestro pastor, pastor Chuyo Olivares, pastor de esta casa, de esta casa de oración internacional. Pero sé que usted también tuvo pastores en su inicio, en su vida, porque la mayoría de nosotros hemos sido injertados a este mover de Dios. La Biblia nos dice que nos acordemos de nuestros pastores, estos hombres que hablaron la palabra de Dios, pero fíjate lo que dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, y que debemos de hacer, imitar su fe. Como pastores, hermanos, ese debe ser un objetivo nuestro. Eso es guardar el mandamiento. Quien yo pastoreo, deben siempre, porque de repente queremos acordarnos en el pastoreado como miembros, de repente queremos acordarnos de la conducta de otros, pero el pastor, porque de repente nos echan la culpa de cosas que suceden, y el pastor nada tiene que ver. Pero imita, ve la conducta del pastor, por eso usted y yo tenemos que tener una conducta, en la cual es la iglesia, el pueblo, se acuerde, se acuerde, y dice, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta, e imitar su fe. Yo te pregunto, pastor, si tú quieres que tus ovejas emiten tu conducta, ¿sí? Pues hay que hacer un análisis todos. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo es mi conducta con mi persona? ¿Cuál es la conducta con mi esposa, si eres casado? ¿Cuál es la conducta con tus hijos, si tienes hijos? ¿Cuál es la conducta en tu entorno? ¿Cuál es tu conducta hacia la grey? Porque el pueblo va a querer imitarte. ¿Por qué? Porque la Biblia se los ordena. Por eso dice aquí, acuérdate tu pastor, que os hablaron la palabra de Dios, y considerar cuál ha sido el resultado de su conducta, e imitar su fe. Como pastores, hermanos, también debemos ser conscientes, de la responsabilidad y la autoridad que se nos ha confiado. Es un privilegio ser pastor, ¿verdad? Es un privilegio, hermanos. Solamente piensa de cuántos millones y millones de hombres Dios te llamó a ti, me llamó a mí. Todo depende de cuándo Dios te llamó. Yo siempre le digo a la congregación que yo tuve el llamado al pastorado de los ocho a diez años, más o menos. Yo sabía que iba a ser pastor. Yo le dije a mi mamá, sentado, y un día voy a estar como ese hombre que era el pastor de nosotros. Y mi mamá brincó en llanto y empezó a hablar en lenguas y se gozó. Pero entró el tiempo de rebeldía como a todos y a punto de decir yo jamás quiero ser cristiano. Pero el llamado estaba. Pasaron los años y gracias a Dios fuimos ordenados. Pero lo que le quiero decir, la responsabilidad que tenemos, hermanos. Hoy en día, hermanos, esa responsabilidad está siendo atacada, como decía el pastor Guillermo Gómez, por el sistema político, el sistema legislativo, de las leyes que están, todas estas leyes que se están formando, hermanos, pensemos, no es en contra en sí de una persona que sea conservadora, va en contra de la iglesia, hermanos. ¿Me explico? Es la iglesia, porque la iglesia es la que tiene el pódium o el púlpito, el micrófono, los medios, donde está hablando en contra del pecado, en contra de la ideología de género, en contra de la ideología de transgénero. Estamos hablando y proclamando continuamente. Nosotros allá en California, como decía el pastor Guillermo Gómez, y especialmente donde pastoreamos, en el condado de Los Ángeles, hermanos, ¿se está sufriendo tanto? El pastor Edson López también pastorea en esa área del condado de Los Ángeles. El pastor Josef, pastorea en el condado de Orange County, igual. California está siendo atacado, hermanos, pero no en sí a la gente, a la iglesia. Y uno lo mira a través de la juventud, a través de estos adolescentes donde están confundidos. pero ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar? Mis hermanos, debemos de afirmarnos en nuestros principios bíblicos cristianos. Tenemos una responsabilidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, guarda este mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Cuándo lo va a hacer? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica esto, pastores? Implica una dedicación continua. Una dedicación continua a la enseñanza y defensa de la sana doctrina. A la guía y al cuidado pastoral de las almas que Dios nos ha confiado. repito, una dedicación al continua enseñanza y defensa de la sana doctrina. Ahí donde pastoreamos, rentamos una iglesia. La iglesia es completamente liberal, hermanos. Hace tres años, antes de la pandemia, en este mes de junio que es el mes del orgullo, que usted sabe que fue el orgullo que se vino mal, ¿no? Usted entraba a la iglesia, nosotros entrábamos siempre media, cuarenta minutos antes para instalar porque rentamos la iglesia y estaba la bandera del Gay Pride y usted miraba predicadores o predicadoras entrando del mismo sexo agarrados de la mano y algunos predicando. un asco, una, fue la palabra asco, ¿no? O sea, ¿quieres vomitar, hermano, realmente? Púlpito que una hora después yo iba a estar predicando la sana doctrina. ¿Puedes creer eso, hermanos? Y ahí decía el saint grandote bienvenidos cristianos y usted sabe todas esas letras, ¿no? Cristianos. Por eso nosotros, hermanos, no podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Tenemos que enseñar, hermanos, con el celo de Dios. Somos una iglesia, una iglesia, una iglesia unida con un mismo sentir, con un mismo parecer, con una misma enseñanza. La sana doctrina, pero la verdadera sana doctrina, la palabra de Dios expuesta continuamente en nuestros púlpitos, de atacar el pecado, confrontar el pecado y enseñar al pueblo a vivir conforme a los principios bíblicos. Debemos dedicar, hermanos, tiempo. Nuestras predicaciones y enseñanzas deben de ser fieles a la verdad de la palabra de Dios. Oiga bien, sin comprometerla por influencias culturales o populares. Oh hermanos, cómo se ve eso hoy. Como decían los pastores, Pastor Chu y otros estaban diciendo cómo se ha infiltrado dentro de las iglesias sistemas, programas. Comentaba con un pastor, enfatizamos tanto en los programas dentro de las iglesias y están bien, están perfectos, pero la responsabilidad y debemos enseñar a los hermanos, a la iglesia que son los padres los responsables, responsables de la educación cristiana de sus hijos. ¿Amén, pastores? ¿O es usted? La respuesta de usted es enseñar a los padres, pero los padres tienen que enseñar a los hijos la palabra, tienen que tomar tiempo en educarlos en lo que es la educación cristiana. Pero de repente usted es consciente de eso y se da cuenta que de repente nomás nos llevan a nuestros hijos o a nuestros hijos de las congregaciones si van a la iglesia, algunos diferentes iglesias, la mayoría de los congregantes es el domingo y el domingo la escuela infantil tiene 40 minutos, los diferentes grupos como adolescentes o jóvenes tienen también más o menos de 30 a 40 minutos para exponer la palabra. ¿Pero qué sucede durante toda la semana si los padres no están enseñando a sus hijos la verdad del evangelio? ¿Estás limitado? Por eso en las otras horas durante la semana que pueden ser de 30 a 40 horas de estudio secular los hijos están siendo indoctrinados de toda esta filosofía satánica. Por eso tenemos que enseñar hermanos la palabra de Dios, tenemos que atacar esto que está atacando a nuestra iglesia y a nuestra juventud. Yo les digo a los papás de la iglesia usted nomás hable con su hijo y pregúntele qué piensa de tal tema, es fácil nomás pregúntele tú qué piensas de esto y muchos de ellos van a decir los jóvenes bueno papá anybody pues qué tiene cada quien viva su vida it's ok mientras yo no haga esto está bien tienes que preocuparte si tu hijo piensa eso o tu hija tienes que preocuparte porque no debe de ser así debemos de atacar el pecado nuestras predicaciones deben de ser de esa manera hermanos debemos de estar dispuestos a enseñar lo que es correcto confrontar el error con amor y firmeza esto no es nada nuevo mis hermanos y usted lo sabe Pablo trató con este asunto mire lo que Pablo le dice a Tito en el primer capítulo versículo 10 al 14 yo se lo voy a leer en la traducción de lenguaje actual dice el capítulo 1 de Tito versículo 10 porque por ahí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas así dice esta versión esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión Pablo le dice a Tito no los dejes enseñar porque confunden a las familias enteras y lo hacen solo por ganar dinero o para ganar dinero fue uno de sus propios profetas de Creta él que dijo esa gente de Creta es mentirosa glotona y perezosa se portan como animales salvajes es verdad dice Pablo por eso tienes que reprender mucho a esta clase de gente pero fíjate como y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido ayúdalos a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa ni a cuentos inventados por los judíos no es nada nuevo hermanos no es nada nuevo tenemos la responsabilidad como pastores de ver por el bien de la iglesia nuestra autoridad hermanos proviene de Dios nuestra labor consiste en ser fieles mayordomos de su palabra un mayordomo no es dueño es solamente un fiel mayordomo fiel administrador el versículo 15 nos recuerda la grandeza de la trascendencia de Dios como pastores necesitamos tener una visión clara de la supremacía y la santidad de nuestro Señor has pensado o hemos pensado hermanos la santidad de Dios o sea su santidad que tan importante es vivir una vida en santidad pero en esa santidad siempre reflejando que Dios es santo que toda nuestra vida todo nuestro estilo de vida tiene que involucrar la santidad de Dios tú y yo no somos santos por nuestra propia o por nuestro propio deseo somos santos porque Él es santo hermanos y Pedro nos dice que debemos de ser santos porque Él es santo y debemos de apartarnos del pecado y que toda nuestra manera de vivir debe ser una vida en santidad porque Él es santo esto nos ayuda a mantenernos humildes hermanos en nuestro ministerio y reconocer que somos siervos de Dios llamados a cumplir su voluntad y lona nuestra decía el pastor Chuy no podemos inventar el ser iglesia porque ya está inventada ya está construida o está escrita los principios son muy básicos en la iglesia yo local estoy enseñando una serie que se llama la vida práctica cristiana la vida práctica cristiana no es como dice mi mamá no es algo del otro mundo es algo práctico vivir la vida cristiana es práctico claro hay una lucha con la carne y el espíritu ahí está Pablo nunca lo evadió de hecho lo leyeron ahora lo que es el fruto el fruto del espíritu santo y las manifestaciones de la carne ahí está es una lucha constante Pablo nunca enseñó que esto se iba a ir eso va a estar hasta el día de Jesucristo eso va a estar ahí hasta que o Dios aparece por su iglesia o nosotros nos vamos a morir pero ahí va a estar esa lucha constantemente pero si podemos mejorar amén si podemos ser mejores más acercados a Dios gente que busca a Dios podemos ser mejores pastores podemos serlo debemos de aprender hermanos depender del espíritu santo para guiarnos capacitarnos para poder hacer la obra de Dios dependencia del espíritu santo no es eso que te pares aquí o nos paremos y empecemos a decir oh si señor si si ok está bien ok no no es eso hermanos no es eso eso se aprendió bueno yo salí de la iglesia pentecostal se aprendió eso así oh si como no señor ahorita lo hago y la gente viene impresionada por lo que estás diciendo nada que ver no dependencia del espíritu santo para guiarnos para capacitarnos en nuestras habilidades y darnos sabiduría en cada situación mi hermanos tenemos la capacidad por el espíritu santo de solucionar problemas por el espíritu santo por la palabra tenemos Dios nos ha dado recuerden hermanos que el autor de la vida está en nosotros el espíritu santo está en nosotros nos guía nos capacita pero necesitamos tener esa relación debemos de reconocer que nuestra fuerza y éxito en el ministerio provienen únicamente de Dios únicamente hermanos no hay otra Dios es el único mis amados pastores guardar el mandamiento es esencial para cumplir fielmente nuestro llamado yo te hago esa pregunta en esta tarde y me la hago yo también estamos guardando el mandamiento porque eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo guarda el mandamiento y claro vemos el contexto de lo que Pablo está tratando con Timoteo Pablo de hecho a Timoteo le dio mucha instrucción tocante lo que nosotros vivimos ahora como pastores los conflictos de la iglesia los conflictos de las personas y aún los conflictos entre los mismos hermanos y los conflictos entre los mismos pastores por eso es importante de esta conferencia que tú y yo hermanos pensemos igual y no está hablando de que si vas a usar corbata o vas a usar una guayabera no, no, no no es eso es un mismo espíritu en cuestión de doctrina de que cuando yo predico un sermón y tú lo prediques en el otro lado del país estemos conectados en un mismo sentir y no lo estemos contradiciendo el mismo sentir ¿cuál? el de casa de oración que está fundado en la palabra de Dios hay una pasión hermanos en mi vida por casa de oración y no es no es idolatría créanmelo pero es aquí donde yo aprendí y estoy aprendiendo la palabra de Dios yo nací en la iglesia soy quinta generación cristiano hermanos no es nada no es para mí algo wow en cuestión de lo que es la iglesia no es nada de una iglesia de los servicios de cuatro a seis horas no les miento hermanos pentecostal cien por ciento de esos que corren todas las bancas créanmelo hermanos de esos que llegaba en traje y no sé dónde quedaba la corbata y el saco y todo desfajado el mover y vi milagros y vi prodigios que Dios hizo en esas iglesias pequeñas y le comentaba un pastor como esas iglesias en un tiempo de mucho calor en el Valle Imperial si alguien conoce el Valle Imperial frontera de Mexicali caliente en el verano y la iglesia llena con coolers de agua y usted sabe que cuando un cooler de agua se descompone como avienta el viento caliente y ahí estaban los hermanos alabando a Dios glorificando a Dios pero mi pasión por esta iglesia hermanos y yo se los compartí el año pasado es que se pierda el mover de Dios si no continuamos en una misma mente en un mismo parecer porque se va a desviar y no queremos desviarnos lo que queremos hacer es estar unidos como una sola iglesia amén necesitamos desafiarnos hermanos nosotros mismos a vivir en obediencia a la santidad a ser fieles en el mandato de enseñar y defender la palabra de Dios a reconocer la grandeza de su autoridad de parte de nuestro Señor necesitamos vivir hermanos en un sentido de urgencia en expectativa de nuestro ministerio pastoral sabiendo que nuestro tiempo de servicio está limitado ¿cuánto tiempo nos queda hermanos? ¿cuánto tiempo nos queda? hermanos están legislando leyes para callarte la boca y la mía probablemente en tu estado gloria a Dios por Texas gloria a Dios por Florida que son estados muy conservadores todavía que es cierto no se va a permitir cierta cosa pero nosotros en California nos queda muy poco hermanos para callarnos la boca se está legislando una ley que va a ayudar a estos niños niños menores de edad como tipo de Canadá donde si un padre no afirma el sexo el género de su hijo que dice o su hija va a ser multado probablemente hasta llevado a la cárcel y se le va a poner en su ofensa o en su récord con un padre que violó física física moralmente a su hijo y va a ser también para aquellos que no afirmen y nosotros que vamos a hacer los pastores porque la ley está para atacar a la iglesia hermanos nosotros hermanos tenemos que ser diferentes estamos muy limitados de nuestro tiempo hermanos créamelo yo nunca he sufrido persecución en este país creo que ninguno de nosotros yo tengo 52 años de edad y nunca he sufrido persecución aquí nací de aquí soy es mi país nunca he sufrido persecución no sé que es ser perseguido por el nombre de Jesús se han reído reído de mí se han burlado de mí me han dicho aleluya yo les he contestado cada quien con la suya no whatever que tiene pero nunca he sido perseguido nunca he sido golpeado yo sé a la mujer usted alguno de ustedes sí pero sé que vamos a ser perseguidos hermanos no decir el hermano anda con sus alarmas no, no, no nomás analice analice pero cuando seamos perseguidos hermanos si todavía nos toca o a la mujer les toca a uno de estos jovencitos que están aquí presentes que van a llevar también este manto de la predicación de la palabra analice hermanos nos queda poco tiempo por eso tenemos que guardar guardar el mandamiento como pastores hermanos debemos estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo energía y comodidad en aras del reino de Dios ya no podemos jugar a la iglesia no podemos jugar al pastor tenemos que realmente dedicar nuestro tiempo dedicar nuestro tiempo nuestra energía nuestra comodidad claro hermanos tenemos estamos bien en este país todo está tranquilo por ahorita pero el ataque ya está necesitamos estar dispuestos hermanos a servir a otros con humildad con amor imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que vino oiga bien a este mundo no para ser servido sino para que servir y dar su vida en rescate por muchos quien es nuestro ejemplo quien es hermanos Jesús todo lo que tú haces todo lo que yo hago el ejemplo es Jesús claro hermanos claro yo estoy consciente porque para mi vida es igual tenemos ejemplos a seguir de este lado de la eternidad hombres que Dios ha usado para que nosotros de una manera humana queramos hacer como ellos y no está nada de mal hermanos porque Pablo se lo dijo a sus discípulos imítenme a mí porque yo estoy imitando a Jesús traten de vivir la vida que yo he vivido hagan las obras que yo he hecho prediquen como yo predico enseñen como yo enseño les decía Pablo a sus discípulos pero miren lo que dice Jesús o lo que escribe aquí Juan en su capítulo 13 Juan capítulo 13 versículos del 12 al 17 así que después que les hubo lavado los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo y miren con detalle ¿sabéis lo que os he hecho? a sus discípulos analicen lo que acabo de hacer vosotros me llamáis y Jesús va a usar términos muy elevados en cuestión de autoridad porque por ser judíos ellos entendían lo que era ser un rabí y ellos sabían lo que es ser un señor ellos tenían muy claro eso y lo que Jesús hizo hermanos fue algo muy impresionante porque él les dice esto vosotros me llaméis maestro y señor y diceis bien porque lo soy porque si yo y ahora él cambia el señor y el maestro he lavado vuestros pies hagan línea para que me laven los míos dice así porque estoy seguro hermanos que si Jesús se presenta aquí él dice vengan a lavarme los pies hermanos nos amontonamos si o no pero si Dios te dice lávele a los pies a tu vecino al amor hasta asomarte que tipo de calzado trae no y como se mira Jesús les dice pues si yo el señor he lavado o maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies unos a otros y usted se recuerda el grupo de hombres que Jesús tenía se amaban mucho se llevaban muy bien un celote y un publicano cuatro pescadores que se conocían somos seres humanos y Jesús sabía quienes tenía que deberían de hacer lavarse los pies unos a otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis es cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que lo el que le envió si sabéis estas cosas oiga bien si sabéis estas cosas bien aventurados seréis si si las si que hermanos no más porque las puedes saber si o no las podemos saber y creo que todos sabemos pero somos bien aventurados cuando las ponemos en práctica como pastores hermanos debemos de cuidar de nuestra propia vida espiritual y emocional es muy importante hermanos de repente las las emociones vienen a nuestra vida este está en la puerta recibiendo como suceda en su iglesia local y de repente le dicen algo y de repente esas emociones vienen a nuestra vida y subimos al púlpito con eso si o no de repente de repente tenemos que cuidar eso tenemos que cuidar eso el ministerio puede ser desafiante y agotador mis hermanos y es fácil caer en la trampa de descuidar nuestro propio crecimiento y bienestar en inglés se llama burnout y te estancas ¿está bien la palabra? estancas y solamente empezamos a patinar y ahí estamos necesitamos cuidar de eso hermanos necesitamos buscar un equilibrio saludable entre el ministerio y el cuidado personal asegurarnos que denutrir nuestra relación con Dios y recibir apoyo y compañerismo entre otros creyentes es donde podemos y yo digo cuando vengo a estas conferencias o vamos a Guadalajara y empiezas a hablar con pastores o aun cuando voy y visito un pastor puedes hablar libremente cosas pastorales que te pueden ayudar o puedes ayudar a tu hermano sin perjuicios porque estamos en el mismo barco estamos pasando podemos estar pasando por situaciones similares o tú ya las pasaste y yo las estoy viviendo y tú me puedes apoyar y ayudar en dame un consejo y viceversa no podemos ser muy reservados hermanos somos pastores necesitamos la ayuda mutua necesitamos pedir ayuda una de las cosas que he aprendido es pedir ayuda hablar preguntar a gente que tiene la experiencia y más en el nivel pastoral oye tengo este problema puedes ayudar o que consejo me das porque yo no quiero hacerlo mal y tú eres una persona que tiene más años de experiencia recuerde mis hermanos no lo sabemos todo para eso tenemos liderazgo para eso hay pastores regionales por eso tenemos mesa directiva de la iglesia o de casa de oración por eso tenemos un grupo de hombres que están dispuestos a apoyarnos siempre estamos para ayudar está pero también individualmente porque si te haces llanelo solitario hermanos a islas la palabra a islas no te va a ir muy bien hermano de verdad no te va a ir muy bien vas a estar solo te vas a sentir solo no tienes por qué sentirte solo por último hermanos guarda el mandamiento como guardar el mandamiento como pastores implica recordar constantemente nuestra identidad con Cristo nuestra identidad con Cristo es muy importante hermanos guardar eso constantemente recordar mi identidad con Cristo que somos hermanos cristianos antes de ser pastor que eres cristiano tú estás y yo estoy imitando o estamos imitando a Cristo nuestra vida refleja Cristo nuestra vida refleja Cristo sería bonito como contaba el pastor en una de sus predicaciones no me acuerdo exactamente cuál fue y les aconsejo hermanos que escuchemos las predicaciones pastor Chuy es nuestro maestro amén estamos de acuerdo él es nuestro maestro escuche cada predicación y todas las de casa de oración de Guadalajara porque ellos son nuestros maestros amén es mi consejo pero fíjate me recuerda lo que dijo el pastor de esa niña ciega pero estos cuates pasaron corriendo y aventaron yo creo que eran naranjas o manzanas algo así y el Señor le ayuda a levantarlas uno que se quedó atrás aunque perdiera el avión pero y ella lo confundió con quién hermanos con Jesús pregunta te han confundido a ti por Jesús porque somos qué hermanos cristianos a lo menos te han dicho que eres cristiano o te han dicho que eres oye a mí fuera que tú eres religioso y tú le dices sí soy cristiano ajá por eso oye porque otro hubiera hecho esto o yo dice yo hubiera hecho esto y esto pero yo no porque yo soy cristiano represento a Cristo de este lado de la eternidad pero también hermanos representamos un mover de Dios recuerda hermanos que en cada uno de nosotros representamos casa de oración ¿se entendió? se quedaron muy serios cada uno de nosotros los pastores representamos casa de oración y yo les ruego en esta tarde mis hermanos que ninguno de nosotros vaya a ser causa de que sea blasfemada que ninguno de nosotros vaya a ser causa de que este mover de Dios vaya a ser blasfemada y que ninguno de nosotros vaya a ser causa de que este mover de Dios no se le se dé gloria a Dios recuerda hermanos que si aunque sea no yo represento a Cristo si hermano pero estás en la cobertura de ¿quién? casa de oración recuerda eso nuestra confianza hermanos nuestra nuestras habilidades o en logros sino en la gracia y el poder de Dios que obra en nosotros a través de nosotros Dios hermano nos ha llamado a guardar el mandamiento guardar el mandamiento debe ser algo que resuene en nuestros corazones guardar el mandamiento debe ser un impulso mayor entrega a la fidelidad a nuestro servicio pastor guardemos el mandamiento es 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 crucial guarda el mandamiento guarda la palabra de Dios guardemos la palabra de Dios porque porque los tiempos no son buenos los tiempos son difíciles nuestra vida está siendo amenazada o nuestro ministerio está siendo amenazado continuamente busquemos hermanos la sabiduría y la dirección de Dios que dependamos de su fortaleza y gracia en cada paso de nuestro caminar oiga bien que nuestras vidas y ministerios sean testimonios vivos de la obra transformadora de Dios en nosotros esta casa hermanos esta iglesia este mover de Dios usted sabe que está haciendo un impacto algo impresionante porque yo lo he vivido usted lo ha vivido gente que viene a nuestras congregaciones ha venido porque ha oído el mensaje ha oído el mensaje el pastor yo ya hablaba de siendo la iglesia de Guadalajara la más grande probablemente de Guadalajara y yo pensaba y se me pasó iba a entrar en estos detalles pero si tú no sé cuántos miembros tengan siete mil ocho mil no sé cuántos diez mil probablemente en la congrega y local pero si usted usted se ha tocado ver cuando estamos en el si usted está viendo los videos de YouTube cuántos miles de miles de miles de personas se conectan y cuántos reproducen el video entonces yo en mi mente si la iglesia local es de diez mil pero cuánto es la iglesia internacional bueno a lo mejor hasta medio millón que se está alcanzando este mensaje del poder de Dios del mover de Dios bueno hermano hermano pastor tú y yo somos parte de eso guardemos guardemos eso hermanos guardemos cuidemos este mover de Dios no lo tengamos en menos no miremos al hombre miremos a Dios pero entendamos que este es un mover de Dios que Dios nos ayude a guardar el mandamiento y por último hermanos que vivamos con amor y humildad guiados por la verdad de su palabra eso es crucial en nuestras vidas amén gloria a Dios póngase de pie vamos a orar padre te damos gracias señor en esta hora por tu palabra señor yo te ruego por cada uno de nosotros como pastores llamados por ti y para ti que tu nos ayudes a guardar el mandamiento mi Dios estamos viviendo tiempos difíciles pero yo te ruego señor que tu hagas la obra en cada uno de nosotros tu palabra es verdad y por ello en ella nos santificamos continuamente mi Dios yo te bendigo mi hermano pastor te pido a Dios que te use poderosamente en la predicación en la enseñanza en la instrucción en el discipulado de la iglesia que tu pastoreas que Dios te llene de gracia que Dios cuide de tu corazón que cuide de tu mente que cuide de tu familia que cuide de tu iglesia que tu estás pastoreando que te use poderosamente para honra y gloria suya y también oramos mi Dios que tu sigas bendiciendo Casa de Adoración Internacional por el pastor Chuyo Olivares por su esposa Vicky por cada uno de mis hermanos pastores principales autoridades nuestras Señor y que tu sigas añadiendo a los que han de ser salvos que tu sigas añadiendo a aquellos que han de ser restaurados te lo ruego en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios aplausos